por sin censura de muchas personas que forman parte de esta audiencia diferente e inteligente. Gracias a Víctor Heraldes Senior por los 100 dólares de Super Chat. Dice, aquí está mi cooperación para verlos en Washington. Hay que apoyar medios comprometidos con la verdad y no a los pinches chayoteros. Saludos desde Casagrande, Arizona. Muchas gracias, don Víctor. Gracias también a el Vale de Long Beach que nos manda 50 dólares de Super Chat y dice, sabemos que la perra anda brava, mi querido Vicente. Aquí vamos a seguir al pie del cañón apoyando todos sus canales y claro, para que no nos cuenten. Los queremos ver en Washington acompañando a nuestro presidente. La gente se está poniendo la del Puebla, mi querido Toño, así que no hay pretexto que valga. Tenemos que estar en Washington con este respaldo que nos están enviando el Vale de Long Beach con 50 dólares y don Víctor Heraldes Senior con 100 dólares de Super Chat. Ahí estaremos, lo vamos a estar cacareando durante todo este tiempo y nos vemos ahí. Yo espero que usted pueda acompañarnos ahí en Washington D.C., así como nos veíamos allá afuera de Palacio Nacional, nos podamos ver pero afuera de la Casa Blanca. Eso va a estar fantástico, nos va a gustar muchísimo estar compartiendo con usted. Por supuesto, ante una situación histórica también, que es la reunión de alto nivel entre los tres líderes de Norteamérica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Será muy interesante intentar incluso hacer ya de una vez las gestiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos den también por ahí nuestras acreditaciones de prensa. ¿Quién quita a Vicente? A lo mejor estamos ahí en uno de los jardines de la Casa Blanca, muy al estilo de la mañanera y le hacemos preguntas a los tres. Yo preferiría hacer la cobertura desde afuera, mi querido Toño, con la gente de a pie, porque nos pueden dar acceso a la Casa Blanca como nos han dado acceso en Palacio Nacional, creo yo, pero la verdadera historia es la que nos cuentan los migrantes afuera, ¿no crees? Sí, totalmente de acuerdo. Lo dije como una situación chistosona, ¿no? De haber estado ahí en uno de los jardines de la Casa Blanca. En todo caso, lo que queremos es verlos a ustedes, por eso es que les estamos diciendo no solamente apoyen este esfuerzo, no solamente busquen financiar ustedes como público consentidor esta llegada a Washington D.C., sino que intenten vernos ahí, intenten platicar con nosotros. Esto, mira, funciona mucho, Vicente, como precisamente en los medios de comunicación tradicionales se hace, se considera si van a mandar a un corresponsal o no y lo determinan con sus presupuestos. Bueno, aquí el que determina si los corresponsales y los conductores y los periodistas de sin censura van a Washington D.C., son los meros jefes, los jefes de sin censura, que son...